La conferencia que vamos a tener ahora se llama Historia y evolución de la robótica de entretenimiento que nos la presenta Pablo Medrano de Arriba que es un experto en robótica de entretenimiento también poseedor de la mayor colección de Europa de perros robóticos y la segunda del mundo y principal contribuidor del futuro Museo de la Robótica de Madrid que creo que nos van a hablar de ello también. Bueno, muchísimas gracias por venir, por traernos todo esto que tenemos aquí y bueno, espero que sea interesante. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues como ya me han presentado soy Pablo Medrano y la verdad yo me encajaría más que en programación o diseño quizás más en el uso final. Realmente la pasión por la robótica me viene bastante temprana aunque siempre me ha gustado pero vamos, desde el 2009 empecé a adquirir unidades de Sony Aibo que para mí es el modelo en este caso o la mejor carrera que ha hecho una empresa con un diseño de robótica de entretenimiento y a día de hoy, pues bueno, poquito a poquito me dio el gusanillo y tengo la segunda colección más grande del mundo y bueno, quizás la primera mayor por supuesto de Europa. La primera o la más grande colección por lo menos en unidades está en Estados Unidos aunque pensarías que pudiera ser Japón o así. Os voy a comentar, en principio los robots en sus inicios, sobre todo por limitación de hardware o quizás porque no había un mercado para ellos teníamos principalmente robots muy básicos basados en scripts que son simplemente ejecución en este caso de una programación previa y que puede ser en este caso disparada bien por voz por un módulo externo tan sencillo como mando a distancia, etc. A mí nunca me interesaron esos se han empleado mucho en lucha y tal pero yo buscaba un poquito algo más allá ya con algo de inteligencia artificial que tuvieran un sistema autónomo reconocimiento de voz pero claro, los límites en este caso de hardware, sobre todo en este caso los ordenadores que llevan dentro y aparte de no estar muy unificado todo lo que es el mundo de la robótica solo lo teníamos en el ámbito profesional en el ámbito doméstico yo me encontraba prácticamente con juguetes más que tener algo intermedio ni la parte profesional ni la parte más dedicada a juguetes a niños que tampoco me interesan yo era más el juguete adulto por entenderlo Bueno, os voy a comentar de los primeros robots de esta primera serie casi más cercanas al juguete podemos encontrar, como veis aquí Tommy y otras casas Verbot fue de los primeros que tenía reconocimiento ah, está por aquí qué recuerdos sí, sí bueno, Verbot era de los primeros permitía grabar tus propias frases y luego, bueno, pues en principio las ejecutaba te reconocía por el mando a distancia lo que es la voz y el mismo, pues podía un contrarremoto sencillo que podías ubicarlo, etc. es de los primeros un poquito serios económicos que se plantearon avanzar un poquito tuvo un éxito pero alucinante todo lo que es de Tommy, Verbot o Mimod lo había grande, pequeño en fin casi todos tenían prácticamente las mismas funciones este es el de los que más me gustan a mí vamos a apagar el el iVoo que está ahí sí dale atrás si quieres luego ya perdón, es que está ahí que se está quejando yo realmente esa faceta nunca me interesó si lo he tenido los he comprado pero no no pasaban de juguetes y llega un momento pues que buscas algo más la primera vez que conocí el desarrollo de Sony pues me me fascinó porque no había nada o una empresa que digamos haya haya invertido tanto en I más D en desarrollar un producto que que nunca ha sido rentable ha sido un poquito más su intención una locura o un pulso tecnológico que en este caso pues le llevó a desarrollar en muy poquitos años una serie de robots que que desbancaron a toda la competencia fueron los mejores y siguen siendo a día de hoy los mejores jamás hechos estamos hablando más de 14 15 años atrás o sea que estaban imaginaros en su época muy muy avanzados yo por desgracia como os he dicho la colección no la he podido abarcar o acceder a ella hasta hasta bien tarde hasta el 2009 Sony se planteó el desarrollo de bueno de la robótica ya os digo que más por pulso tecnológico que por bueno pues por sacarle partido o ser un producto en este caso comercial rentable en 1993 empezó a desarrollar un bueno la idea y en el 94 le dieron forma de tal forma que que bueno pues presentaron el primer prototipo y y bueno en principio no pasó de ahí todavía quedaban muchos años de desarrollo era una especie de simplemente tres o cuatro placas con seis patas y bueno no tenía casi ningún sensor era muy muy sencillito lo tenéis aquí a la izquierda de todo arriba ese es el que presentaron a partir de ahí abrió siempre en la rama profesional nunca la la juntó en este caso con la de electrónica doméstica o comercial seguido desarrollando y pasó a los siguientes prototipos que los veis en el centro son prototipos que ya bueno incorporaban una cámara ya incorporaban sensores y ya permitían hacer un reconocimiento en su momento era la misma bola que ahora era de color naranja luego la cambiaron bueno la veis ahí creo que se ve y ya bueno fueron desarrollando en este caso 96-97 ya prototipos más definitivos los cuales se presentaron a RoboCup que es la bueno ya sabéis la feria internacional para competición robótica más famosa en este caso que hay y bueno pues la verdad es que causó bastante impresión ellos por ahora solo tenían focalizado como bueno un aparato autónomo en este caso para jugar al fútbol poco más como estáis viendo en el centro pues bueno desarrollaron luego también pues bueno varias competiciones y tuvo bastante éxito pero no pasaba de los prototipos y de estar de la mano de Sony o sea un entorno totalmente cerrado a partir de aquí bueno era muy limitado 30 megahercios creo que era de CPU y poco más una cámara de 150 píxeles en CCD y poquito cuatro patas y por delante al año siguiente Sony empieza a darle forma quizás como proyecto en este caso comercial y empieza a desarrollar la serie que él llama realmente fue la serie 1100 y luego la comercial que tenéis aquí es la serie 110 bueno aquí el desarrollo fue el primer en este caso robot doméstico que se ha desarrollado y presenta varios récords Guinness de todos los modelos tienen un montón de récords de Guinness de diseño en fin ha sido aparte bueno de licenciar los sistemas operativos que eran propios de Sony cuando empiezan a desarrollar este robot desarrollan un sistema operativo propio para él y bueno el sistema operativo lo que era un aperios en este caso OpenR que era el lenguaje que utilizaban ellos para programarlo pero siempre en un entorno cerrado jamás lo quisieron abrir al público ellos lo controlaban ellos lo tenían y es más fue un experimento de hecho el robot no tiene casi ninguna utilidad no es divertido solo era una evolución de vida ellos quisieron imitar y entonces se basaba en estímulos respuestas y según como pero incluso hasta el color de las paredes de la habitación etc pues él tomaba una forma de vida que estaba imitando muy básica pero la verdad es que el esfuerzo fue brutal tan es que pensaban ellos que no iba a tener esto salida que de hecho os estoy hablando en el año 99 cuando se deciden a fabricar las unidades definitivas las ponen a la venta solo en internet o sea de hecho ni tenían pensado vender y solo ponen 3.000 unidades a la venta en Japón para sorpresa el primer récord de los Guinness lo tiene en venta de robots en este caso en poco más de 20 minutos estaban todos vendidos en Japón de hecho colapsaron la web al precio eran unos 3.500 euros de la época o sea no eran baratos de esos 2.000 yo os he traído aquí uno son muy muy limitados y están muy muy cotizados quizás por la exclusividad no se fabricaron más en Japón este es un modelo japonés y aquí lo tenéis es un modelo que ya incorporaba a cámara es un procesador un poco más rápido de 50 megahercios ya es totalmente autónomo en este caso en todo lo que es bueno locomoción y bueno lleva varios sensores en cabeza pero bueno muy muy rudimentario para que os hagáis una idea no existía reconocimiento de voz sino que se hace por sonidos o sea tú directamente lo ejecutas todo aquí y según va sonando pues él va entendiendo etcétera permite jugar al fútbol en fin es bastante avanzado Sony un poquito más tarde sacó otras 3.000 unidades en Estados Unidos y esas unidades pues también se vendieron y no se fabricaron más de esta serie la serie en este caso 110 entonces bueno yo lo conseguí y lo tengo ahí como una pequeña reliquia pero no es muy atractivo se hicieron muchos experimentos con él por ejemplo en Alemania en algunas universidades pusieron varios ejecutando el mismo software y les daban los mismos estímulos y lo curioso es que cada uno iba por vías diferentes de tal forma que su avance de vida o su imitación de vida realmente funcionaba ¿qué pasa? que era un rollo la gente que se lo compraba de entretenimiento pues se quedaba 6 meses mirando porque necesitaba igual 300, 400 horas simplemente para para empezar a caminar o seguir la pelota tú lo sacabas de la caja y aquello no hacía absolutamente nada entonces bueno pues Sony se juntó un poco con el experimento que había hecho y vio que igual tenía algún futuro así que en principio ya en el año 2000 pasó a la serie 200 este bueno lo vamos a apagar que si no va a estar ahí bueno lleva hasta ventilador con eso os digo todo en la CPU la serie 200 es la que sacó Sony y fue un año más tarde solo es este modelo que tenéis aquí este ya sí que fue un modelo pensado comercialmente Sony sacó muchísimos modelos todos cambiaban solo en dos cosas en lo que era la CPU y el color las funciones eran las mismas el modelo 210 es un modelo que se bajo la arquitectura OpenR es una arquitectura que se que se basó en ser modular entonces ellos hacían un ordenador central de hecho se desmonta hacían un ordenador central por ejemplo aquí directamente le podéis sacar pues una pata ahí tenéis el ordenador y esto según pues era la idea de poder hacer desde un bípedo hacer un pues bueno una especie de pejito como es este un gato en fin lo que ellos quisieran finalmente solo se quedó nunca hicieron bípedos comerciales luego ya os explicaré este punto pero bueno lo sacaron y lo fueron desarrollando durante bastantes años y ya la CPU era más potente eran casi 200 MHz de velocidad posteriormente fue revisada al doble de potencia con lo que se llamó el SuperCore y fue un modelo de negocio se vendieron muchas unidades más de 160.000 y bueno lo que hacían ellos es que el software y todo partieron de una base más económica pero todo se compraba aparte de hecho el robot venía sin software tú lo sacabas de la caja y no funcionaba tenías que comprarte la estación de carga un montón de gaches y tal como japoneses medio locos que son además de yo que todo esto también lo colecciono sacaron miles de gaches miles desde bolsas pero estamos hablando ya incluso de marcas de Audi de Hermes de todo o sea de moda y allí la verdad es que fue toda una pasión y una locura duró 3-4 años el desarrollo de la serie 200 y para muchos es de los mejores de los mejores en software tú te comprabas el que querías entonces él hacía dependiendo del software que quisieras hay más de 30 o 40 softwares o sea hay mucho entonces tú directamente metes un software y uno es para reconocimiento facial otro para conectarse a wifi otro para para conectarse a internet por ejemplo y que él se baje música otro imita una vida otro pasa de imitar una vida y está en un modo adulto de tal forma que ya no tienes ese lapso de esperar y está continuamente ejecutando bailando otros para críos otros para mayores entonces el enfoque que le dio era muy bueno caro porque al final entre comprarte los software incluso la tarjeta wifi que ya era el primer modelo que le incorporaba pues te obligaban a un deshermoso con lo cual el modelo de negocio la verdad es que estuvo bastante bien él venía ya con bueno aparte de todas las articulaciones de pata y yo no sé si viene bueno mira aquí tenéis estos son los procesadores pero bueno yo no sé si tenemos aquí la información y si no la digo de no si no la tengo aquí pero vamos ya viene un poquito más de AXX o sea de motores etcétera al año siguiente ya partiendo cerquita del 2000 2001 finales de 2001 ya casi en 2002 pero bueno la primera versión que fue la japonesa sacó la serie 220 que es este que tenéis aquí más futurista quizás estaba por ahí Terminator y tal se volvieron también tal y dijeron bueno pues este hay que sacarlo hasta aquí bueno pues ha tenido un montón de premios tanto en diseño de exclusividad etcétera o sea que es un gadget tecnológico o sea ya va un poquito más allá la serie 220 es exactamente igual que la 210 es una serie idéntica ejecuta el mismo software y la única diferencia es la apariencia está un poco más limitado en este caso pues no tiene movimiento de orejas ni de cola pero bueno tiene también una luz retráctil que le ayudaba a buscar la bolita y en fin todo esto pueden hablar entre ellos etcétera con todas esas prestaciones a partir de esta serie ya siempre empieza a verse lo que es un robot de entretenimiento real por una empresa real que se vuelca y diseña hasta ahí todo lo que se había hecho yo no sé si tenemos aquí mira tenemos aquí uno Bandai por ejemplo había competido con el BN1 que es este modelo de aquí que es bueno un gatito pero se acerca más al juguete no es un aspecto tan modular en este caso como la serie 200 si perdona vale esto es más cercano al juguete era un juguete muy caro en su momento pues eran más de 700 euros el equivalente y de la época pero bueno más dedicado al entretenimiento no reconoce no es modular no reconoce en este caso voz no es ampliable es bastante limitado pero bueno interesante que otras marcas ya empezaran a hacer competencia también la serie 210 fue la primera que entró en este caso en RoboCup de forma bastante seria de tal forma que empezaron a hacer campeonatos de soccer o en este caso bueno de fútbol con pelotitas y tal y hacer entre equipos en universidades se ha utilizado como robot de desarrollo hasta que posteriores lo han sustituido pero en este caso la serie 200 pues bueno era una base económica y que por un lado daba entretenimiento que es la parte que a mi me gusta y por otro a universidades les permitía lo que es desarrollar pues bueno desde competiciones hasta conocimiento de imagen etcétera el problema Sony todo lo que era la serie 200 todavía estaba dando todo el código y todo de forma cerrada de tal forma que te comprabas su software de desarrollo que en su momento costaba más que robot este software que veis aquí y permitía en este caso desarrollar pues movimientos aquello que hiciéramos desde un control remoto en fin tienen varios pero siempre se negaron lo vieron como negocio y se negaron un poco a abrirlo a la comunidad eso quizás fue la primera lápida que tuvo esto en la parte más profesional no la de entretenimiento entre tanto Sony también se complicó aquí un poco la vida y ofreció algo para el mercado más juvenil que es la serie 300 que es este de aquí la serie 300 es una mezcla de hardware de la serie 7 que la tenemos ahí atrás ahora os la enseñaré y a nivel de mecatrónica lo que serían motores y tal pero luego lo que es CPU es anterior todavía a la serie 220 o sea que es como abaratando también por supuesto venía sin software sin nada muy muy limitado pero el poco software que se hizo casi todo japonés era espectacular a nivel de para que veáis una comparativa todo lo que hacen los robots en software imitando inteligencia artificial o vida aparte de esa parte de jugar divertida o de programación todo lo que fue diseñando paralelamente Sony fue alucinante para mí os digo todavía ese software no ha sido superado casi 15 años después son software que se basan en estímulos respuestas tiempo donde lo quieran orientar ellos y eso va dando unas combinaciones que va haciendo que el robot adopte una clase de vida tal es así que por ejemplo os puedo dar datos de por ejemplo la serie 210 tiene casi 5.000 variaciones de las cuales podríamos decir que tiene casi 900 finales quiere decir que como un videojuego que tenemos 4 finales posibles depende de lo que hagamos ya esta serie ya tenía casi 1.000 y con 6.000 posibles variaciones de estímulos tal en solo 8 megas que es lo que ocupa el software si nos vamos a la última serie que sería la serie 7 ahí tendríamos casi 20.000 posibles en este caso variaciones con 1.800 diferentes estímulos etcétera esta es la serie 7 que ahora entramos en ella nos quedamos en el año 2002 2003 Sony nos sorprende con dos innovaciones una es esta de aquí que es la serie 7 que es la mejor serie que jamás se ha construido por 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 Sony esto ya son palabras mayores la diferencia aparte del hardware ya venía con wifi incluido bueno viene con sensores electrostáticos viene con varios tres sensores en este caso de distancia reconoce imágenes reconoce al dueño es autónomo totalmente tiene una estación de carga que ves ahí que el mismo sale tiene sus horas de salida de irse a dormir hace su vida el mismo va tomando fotografías crea su blog te lee el mail si le enseñas un CD el mismo reproduce la música que más cosas hace tiene modo guardián puede coger y de repente si alguien entra en casa os envía al móvil una imagen y os alerta de que alguien ha entrado puede ser disparado por voz por imagen tiene varias funciones en ese aspecto y luego pues tiene vida propia hasta que tiene su blog él sube sus fotos y él da su opinión de lo que ve de cómo se siente y tú lo puedes consultar en otras palabras detrás de esto que parece un juguete hay un desarrollo o sea no impresionante es quedarse es quedarse corto solo en 128 megas que es lo que ocupaba su memoria su memoria y sistema operativo va todo junto la serie 7 ah es el vocab sí por supuesto en cuanto salió en el año 2003 pues bueno todos los poseedores de AIBO se volvieron locos y ya le incorporaron lo primero a las competiciones RoboCab aquí por fin Sony al año de haber salido ya soltó el software SDK lo hizo no de código abierto pero por lo menos para poder desarrollar y eso se utilizó para universidades como plataforma oficial de desarrollo durante casi 10 años o sea fijaros es económico y la verdad es que que bueno se lo pasaba se lo pasaba en pipa y lo veis jugando como parte de inteligencia artificial pues ya habéis visto las posibilidades que tiene nos he dicho antes con sus casi 20.000 posibles variaciones en este caso de de vida y este robot solo ha sido evolucionado en los siguientes años hasta el año 2005 muy poquito en hardware y sobre todo en software sacaron tres versiones Mine 1 Mine 2 y Mine 3 la última en diciembre de 2005 y bueno fue impresionante el mismo hardware simplemente cambiando el software toda la evolución que nos ha dado lamentablemente en diciembre en Japón y prácticamente en enero febrero de 2006 Sony cambia de bueno pues de dirección en su cabeza y todo esto que es un agujero porque no nunca ha sido en este caso cubierto en este caso o por lo menos nunca ha sido rentable pues Sony directamente lo cierra lo que es la la división en este caso que tenía robótica se niega a venderla se niega a licenciar todas sus patentes y todo lo que había desarrollado y y nos quedamos un poco pues pues todos los los dueños y universidades incluso pues pues un poco hubo que abiertos de por qué no no bueno pues decisiones en este caso que que se tomaron os he comentado que en el año 2005 Sony nos dio dos grandes sorpresas una entraré en ella un poquito más tarde que es el Crio que era su primer bípedo que desarrollo os he comentado que antes que no había desarrollado ninguno comercial porque nunca llegó a ser comercial era simplemente un desarrollo de inteligencia artificial súper avanzado el mejor robot jamás construido está por el tiempo que fue diseñado está muy por encima de Asimo si bien Asimo es potencia bruta me imagino que lo conocéis en este caso Crio es muy pequeñito es prácticamente de la estructura de una tres procesadores bueno a nivel de reconocimiento en este caso de del entorno de imagen de voz etcétera es alucinante no solo lleva navegación automática como puede ser Aibo Aibo es capaz de no caerse de en fin de navegar solo por la casa sin que le pase nada y cuando está cansado se va a la estación de carga o le falta batería y se carga solo este iba un poquito más allá puede evitar obstáculos puede subir escaleras puede hacer en fin o sea todo lo que se desarrolló es impresionante no pasa nada vuelvo un momento para atrás que tenemos una foto fijaros si era impresionante que en el modelo que tenéis aquí el SDR4X2 que tiene un nombre un poco complejo se llegó a desarrollar articulaciones en la mano completas quiere decir dedos independientes y luego lleva muñeca no solo el giro sino también lleva el juego de muñeca si lo veis ahí el modelo del centro es un modelo un poquito más anterior que no lo llevaba este modelo de aquí fue la última vez que se vio fue en el 2006 no se ha vuelto a ver y solo se vieron dos unidades se saben que se han construido unas 15 y el coste de cada una se sabe que supera está entre 300.000 y 450.000 euros son palabras mayores por eso os he dicho esto no es entretenimiento es parte profesional este pulso tecnológico Sony simplemente lo llevó a demos de tecnología y en este caso no salió de ahí este entraremos un poquito más adelante cuando veamos a Nao porque Crio todavía lo supera a pesar de que este es un robot el que tenemos aquí mucho más moderno Kutaro y Sony Rolly por terminar en este caso con el bloque de Sony fueron proyectos que no se entendieron muy bien porque una vez que se cerró la división de robótica y nos dejaron en este caso sin Crio nos dejaron sin la serie RS7 o por lo menos su software o ni siquiera lo presentaron o lo licenciaron a otras empresas ellos dicen que bueno para televisión y todo esto que todavía lo tienen lo curioso es que años después salieron otros robots pero fueron diseñados por Sony pero por otras en este caso por la rama en este caso de música que tenía de Wallman y todo aquello entonces Sony Rolly bueno pues es un robot mucho más sencillo y en este caso lo que permitía simplemente es bailar con coreografía etcétera entonces vamos a ver si podemos ver ahora mismo una simple coreografía ahora en cuanto arranque los Aibo y así os enseño lo que es ese pequeño robotito el otro que aparecía antes a la derecha es el que se llama Cutaro que es un robot que solo se sacaron 30 unidades en este caso a la venta y no se supo más más de ellos también desarrollado lo tenemos en la anterior una más una más no bueno ya aparecerá aquí lo tenéis a la derecha este es un robot típico japonés ¿qué hacía? pues nada sigue a las personas y transmitía sensaciones entonces tú según lo tocabas según viera tu estado de ánimo que lo meía por la temperatura que tuvieras corporal y todo esto pues se ponía de unos colores u otro era un rollo zen como si te vas pues bueno a un spa dar un masajito pues en teoría eso te lo hacía el robotín hubo muy pocos yo estuve a punto de comprar una unidad y se me escapó son muy caras se cotizan carísimas no hay casi y se me escapó una unidad de esas si no os hubiera traído una para presentarlo bueno pues vamos a ver ahora una demo simplemente de para que veáis todas las series en este caso la serie 7 que la tenéis adelante la 2.20 y la 2.10 ejecutando en este caso pues un baile para que veáis otras funciones que pueden llegar a hacer ¿lo tenemos listo? chiquita 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues como veis, es muy sencillito. Gracias. Habéis visto, por ejemplo, que el asincronismo, en este caso entre la serie 7 y ya los que están detrás, ya hay bastantes diferencias. O sea, que esos dos años de desarrollo también valió a Sony para perfeccionar bastante todo lo que es ya ejecutar simplemente un behavior como es esto, un baile, que es muy fácil de programar. Si os parece, ¿podemos ir a los...? Vale, vamos a ver los Rolly, simplemente para que veáis. Rolly, como os he dicho, simplemente es un aparato de MP3 que lleva una parte robótica. Entonces, nada, simplemente él se mueve al son de la música y también permite ser programado. Como todo lo de Sony, duró muy poquitos años en el mercado. En el año 2009-2010 dejó de fabricarse y comercializarse. Pero fue un robot bastante posterior a ese año 2006 que es donde finalizó todo lo que es el desarrollo de la robótica. Mientras preparan eso, os comento. Paralelo a Sony no ha habido desarrollos serios. Solo ha habido uno. Que empezó en el 2005, casi cuando Sony había terminado. Y curiosamente, hasta quizás años finales del 2010 no lo hemos podido ver. Lo tenéis aquí. Esta es la única competencia que se hizo a Sony por los coreanos, en este caso. Se llama Genivo y en este caso teníamos dos versiones. La SD, la QD primero y la SD, que es esta que tengo ahora mismo aquí. Y bueno, prácticamente es casi una copia, se podría decir, aunque internamente no tiene nada que ver. A nivel de hardware está un poquito mejor, es más moderno, más fuerte. El Wi-Fi ya es mucho más potente. Pero a nivel de software todavía la inteligencia artificial y la parte de programación le queda un poquito. Todavía está en desarrollo y esto es lo único que por ahora se puede seguir, o sea, se sigue en este caso distribuyendo o vendiendo. En el 2005 se presentó, salió a la venta en el 2010, cambió de empresa y ahora en el 2012-2013 ya por fin vuelve a estar disponible. Bueno, ¿los tenemos listos? Bueno, pues vamos a ver los roll-in. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estoy muteado? Ahora. Ahí tenéis, simplemente es un baile muy sencillo, son robots muy sencillitos y no pasan más de ahí. Simplemente reproductor musical, son peculiares porque venían con un sistema, en este caso, tanto de luces como de motores que permite hacer coreografías. Fueron descatalogados, como os he dicho, y actualmente, de nuevo, en este caso, chinos o coreanos, han sacado el equivalente. En este que se llama el Cubot y ha salido este mismo año. Es prácticamente igual, pero por supuesto, a nivel de materiales y todo, no está tan bien terminado, pero bueno, es una alternativa actual que se puede adquirir. Paralelamente, en este caso, en el 2005, a este Genivo que fue desarrollado para competir con la serie RS7, os he comentado que, bueno, pues poca competencia habría. Una de ellas, que se dedica principalmente a la parte de robótica profesional, es japonesa también y se llama ZMP. De ZMP presentó también, en ese mismo año, dos modelos. Uno es este, que tenía uno que se llamaba Pino, que era anterior, muy grande, tipo humanoide, que era carísimo y tal, y nunca funcionó muy bien. Ellos presentaron este modelo de aquí, exclusivo de Japón, de los cuales yo tengo también dos unidades, carísimo. En su momento costaba casi 6.000 y pico euros cada unidad. Y, bueno, carece de funciones autónomas, pero sobre todo lo que tiene muy complejo es todo el sistema de mecánica, en este caso, o algoritmos para caminar. Ya permite, por fin, estar en bípedos. Es mucho más difícil de programar que, en este caso, con cuatro patas, un perrito, un gatito. Y lo hicieron un poco de cara también al entretenimiento. No tienen demasiadas funciones. Prometieron mucho, se descatalogó pronto y, bueno, pues también quedó como una anécdota. El que sí que hicieron y sí funcionó, también de ZMP, de Zero Moven Point, que viene lo que es, en este caso, bueno, es japonés, pero vamos, la empresa se llama así, es el Miuro, que es este de aquí. El Miuro es una especie de Sony Rolli, pero más a lo bestia. Hace exactamente lo mismo, pero muy, muy avanzado. Lleva cámaras, lleva sensores de distancia, acelerómetro, giróscopo y, aparte de todo eso, pues, bueno, reproduce música. Pero es que lleva funciones de Wi-Fi, como reproducir en streaming o cosas tan avanzadas que nos reconozca a nosotros directamente, qué persona es la que llega a casa, pone la música que tú quieres, incluso te puede llegar a seguir por la casa si quieres, mientras tú estás haciendo tus cosas, él sigue y te va siguiendo donde quieras y reproduciendo, en este caso, la música. O sea, fijaros qué cosas, o sea, de, pues bueno, se llegaron a, en este caso, a desarrollar. Se creó para, en este caso, para iPods y, bueno, pues ahí lo tenéis, de tal forma que es casi limitado para lo que es para poner música, etc. Un aparato mucho más serio, también bastante más pesado, pero, bueno, lleva también carga, en este caso, también lleva carga automática, sale de la estación solo, en fin. Y luego, bueno, viene con un mando de distancia, pues si quisiéramos, en este caso, pues poner música nosotros sin necesidad de... Y navegación autónoma, no se cae por escaleras ni por ningún sitio. Este modelo es muy difícil encontrarlo fuera de Japón, prácticamente imposible. Yo solo he encontrado uno en casi 10 años, que es este. O sea, que también es... se va a cargar el gato. Es una pequeña rareza. Aunque no lo veáis, todo lo que serían las partes internas, están llenas de sensores por todos los lados, lleva cámaras atrás, sensores de proximidad... O sea, si lo abrís, tecnológicamente es una auténtica pasada. Y dedicada al entretenimiento, que es el fin, lo que yo estaba buscando. Fuera de eso, os he comentado que había otros desarrollos que siempre han sido, o casi siempre, basados en scripts. Y ahí tenemos, pues, Robonova, The Hobbies, que es... Un robot nuevo es este tipo. Y ahí, Daniel, que es el auténtico experto en todo eso, bueno, pues, quiero que os presente un poquito las... Bueno, las novedades o los modelos actuales. Novedades son porque esto ha salido escasamente hace una semana o... Sí, sí, un par de semanas. O sea, no nos ha dado tiempo ni a investigar. Pero por fin ya tenemos alternativas. Hemos pasado desde el año 2005 a prácticamente el 2013 sin alternativas en el mercado, que cubran el sector, en este caso, ludico. Bueno, pues, le voy a dejar a Daniel que... Yo no sé si tiene micro de presentador por aquí. Dos, uno, dos. Bueno, pues, muchas gracias, Pablo. Daniel no te ha presentado al principio. Daniel, de Juguetrónica, pues, nos conocimos hace relativamente poco por el tema también de nuestra pasión por la robótica. Y, bueno, gracias a él también estoy aquí. Y me está ayudando también mucho en todo el proyecto que tenemos, que es buscar un núcleo, en este caso, donde poder exhibir todo esto. Yo lo tengo en casa y me gustaría mostrárselo a la gente y que pregunte que lo que yo no pude y tuve que ser autodidacta, pues, presentarlo, que creo que es importante. Pues, Daniel. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aquí tenemos estos humanoides de la casa coreana Dongbu, que serían los modelos Hobbies, Hobbies Lite, Hobbies Eco. Tenemos preparada una demostración. Son humanoides, en principio, que se programan de una forma bastante sencilla, puesto que traen un software que nos permite hacer programación a partir de, incluso, las posiciones en las que nosotros ponemos al robot. Entonces, para programar cualquier movimiento, simplemente tendríamos que poner al robot en esa posición y registrarla en el ordenador y luego pasaríamos a ponerle en otra posición y él haría las transiciones. A diferencia de otros robots humanoides que había y hay en el mercado, ya integran sensores. Llevan giróscopo para medir las inclinaciones y llevan también sensores de distancia ya incorporados. Aparte de que, como veis, tienen una movilidad bastante grande gracias a sus 16 servomotores, en este caso, 16 grados de libertad, y 20 servomotores que lleva el modelo Eco, que no sé si podemos ver también funcionando. El modelo Eco es de los primeros de este tipo de robots que ya integra una carcasa y no lleva todos los servos a la vista. Entonces, ahí veis que la movilidad es bastante similar. De hecho, hay que decir que dentro de la carcasa del modelo Eco lo que hay es algo muy parecido al modelo Lite. De hecho, se prevé que existan kits de actualización de uno a otro, lo cual nos parece bastante interesante. Que se pueda empezar con algo más sencillo y, lógicamente, más económico y actualizarlo a otros modelos. También tenemos de la misma casa, por aquí, el modelo Gini. que este robot tiene mayores... Bueno. Gracias. Bueno, este es el Hobbit Gini, que está basado también en... es similar al Eco, pero ya lleva una plataforma de movimiento con tres ruedas omnidireccionales que le permiten desplazarse de forma bastante ágil y sencilla e incorpora aquí un móvil Android que viene con él ya incluido, lo cual nos permite ejecutar un montón de... Bueno, pues, utilizar la tecnología de un móvil Android que es mucho más potente e incluso incorpora sensores de distancia a todo alrededor y ya es capaz de hacer funciones autónomas. Sería algo un poquito más parecido a lo que hemos visto en AIBO, ¿no? Porque incluso es capaz de ir a la estación de carga. Ya podríamos decir que es un robot autónomo e incluso utiliza la cámara del móvil para poder hacer tareas de telepresencia, por ejemplo, y podríamos controlar al robot desde cualquier sitio, desde nuestro smartphone, viendo el vídeo que él ve y oyendo lo que él oye y podríamos hablar a través del robot, que esto es la función de telepresencia. Se prevé que la vayan a integrar en breve porque es un proyecto que está todavía un poco en desarrollo. Estamos viendo una demostración de autocarga y veis como él es capaz de detectar su estación de carga, se va situando y se va a enchufar. Y lo hace bastante bien la autocarga, normalmente, pero ya sabemos el directo en los robots. Veremos si en este caso lo hace bien. Efectivamente. La cuestión es que esto tendría que estar la estación de carga apoyada sobre una pared para que lo haga correctamente, pero bueno, ahí se ha enchufado. Y, bueno, pues como decía, es un proyecto que incluso hay algunas funcionalidades que solamente están disponibles en coreano, pero ya se están adaptando al inglés y, bueno, pues los están, está evolucionando. También otro robot que probablemente muchos conoceréis, pero yo no sé si ya dar paso a Pablo para que él lo conoce muy bien y ha traído además uno abierto. Tenemos las dos versiones, o sea, que podemos presentar una y otra. Si quieres, empiezo yo por la antigua. Sí, perfecto. Bueno, este ya más de cara al campo lúdico. Me imagino que todos conoceréis, bueno, pues todo lo que eran los Furby. Fue un proyecto que también se inició, bueno, muy tonto, un juguete para críos y vendió, no sé si son 60 millones de unidades o tal, bueno, una barbaridad. Su inventor o creador, el siguiente proyecto que sacó fue este, que se llamaba Pleo. Hugobe fue la casa que creó para diseñarlo y, bueno, dentro de su apariencia de juguete, este lo tengo destrepa, ¿eh? Pues dentro hay un robot prácticamente muy similar, si no fuera por potencia de proceso, pero muy similar en prestaciones mecánicas y de sensores a cualquiera de los Saibo. Y al precio, bueno, relativamente no era caro, quizás sí para el mercado más de críos, pero siendo, con la ingeniería en este caso que incluía, a mí particularmente no me parece demasiado elevado. Salió originalmente a 400 y pico euros, las versiones actuales están casi a la mitad de precio. Incluye, es autónomo en navegación, incluye sensores, se incluye cámara, un sensor de proximidad, incluye también sensores para, bueno, posibilidades de comer, cualquier cosa. Vamos a ver, se lo puedo encender un poquito. Y, bueno, realmente, cuando salió al mercado a ese precio, no, fue un poco, quizás, por la situación en que estábamos, todo, ha sido un poco un fracaso comercial. de tal forma que se ha tenido que vender esa empresa y la ha retomado pues otra empresa que nos presenta el modelo actual que viene un poquito mejorado. Os hablo de la base del antiguo, como veis, bueno, es totalmente autónomo, lleva sensores de tacto y está creado, sobre todo, el behavior pensando en el entretenimiento. Desde, quizás, Sony hasta que llegó PLEO, todo lo que aparecía basado en scripts o basado en tal, era un poquito más para programación, universidades, pero se habían abandonado un poquito el factor entretenimiento que, en este caso, Sony lo abarcaba por doble vía, la parte profesional, profesional, universitarios, desarrolladores y la parte también lúdica que nunca hay que perder. Hasta ese momento, quizás, este ha sido el único ejemplo bien hecho de robotismo. Actualmente, tenemos la serie, bueno, el nuevo PLEO, la versión 2, que la va a presentar en este caso, Daniel, con las diferencias, porque estéticamente veis que son casi idénticas, es un poquito más claro el color, pero viene bastante, bastante mejorado. Entonces, si quieres... Bueno, pues, en realidad, lo que se hizo con la versión 2 es mejorar algunas especificaciones técnicas en las cuales veían que hacía falta mejorar. Principalmente, yo creo que la fundamental es en la batería, que ya lleva una batería de bastante más capacidad de polímero de litio, que hace que tenga mucha más autonomía. Luego, también incorporaron sensores de inclinación para que pueda detectar las posiciones en las que está. y, bueno, pues, decir que una de las cosas que también es curioso que han hecho en esta versión es que todos son distintos. Todos tienen alguna diferencia, el color de los ojos, el tipo de piel, todos tienen alguna diferencia y luego, también, bueno, tanto el modelo anterior como este, van evolucionando en el tiempo de manera diferente, un poco intentando imitar, yo creo, a Ibu. Sí, una forma de vida mucho más limitada, el hardware no llega para tanto, daros cuenta que el RS7 ya lleva un procesador, toda la serie de RS7 se basa en procesador Rix, 64 bits y en el caso de, estamos hablando, desarrollado en el año 2002, salió a la venta en el 2003, un procesador de 600 MHz. Mucho más potente, claro, hasta que ahora no ha llegado un poquito más económico todo lo que es la serie de procesadores basados en ARP, como él ha comentado muy bien, Ovis ya ha metido Android, etcétera, estamos en una nueva fase, donde en este caso partíamos de empresas que tienen que desarrollar desde el software y el sistema operativo a otro planteamiento que volvemos a ver ahora en el entretenimiento que es un coste económico muchísimo más bajo de cara a plataformas más abiertas, más libres, más comunes y que es el camino a seguir. Esto yo dudo que todo el desarrollo de Sony lo volvamos a ver en muchos, muchos años. Ahí veis en este caso, bueno, pues este, menos mal que no ha desaparecido el mercado, lo ha retomado y, bueno, pues por suerte desde hace un año y pico, dos años, vuelve a estar a la venta. Bueno, en principio hemos hablado de todo lo que hay fuera. casi todo el mercado japonés, coreano, chino, en fin, americano no tenemos ninguno. Bueno, por algún lado estará. Casi todo japonés. No nos tenemos que abandonar que aquí también se hacen muy buenos robots y se hace, en este caso, se está desarrollando pues no solo a nivel comercial sino a profesional, incluso en el RoboCup, tenemos grandes ligas y ahí Daniel, pues bueno, ha traído un par de, ha traído un par de ejemplos actuales de desarrollo que sí me gustaría que ya los presentaras tú de, bueno, de mirar también aquí y ver que también es posible el desarrollo en Europa y en este caso en España. Os presentaremos los proyectos de España y luego en Europa que también hay interesantes. Bueno, pues a nivel nacional los dos proyectos más interesantes que existen, Miguel, Hugo, por favor. Sí, los dos proyectos más interesantes que hay a nivel nacional actualmente son Aishoi que es este pequeño robotito que es un robot de entretenimiento muy económico ronda los 100 euros y nos permite programarlo de una manera bastante sencilla para que tenga un comportamiento autónomo y sea capaz de incluso reconocer voz y poder conversar con personas y ejecutar todo tipo de expresiones gracias a su cara que está servomotorizada y con sus expresiones faciales. Por algún motivo no arranca. Bueno, este sería el proyecto así de robot económico más interesante que hay actualmente. Aishoi que va a sacar ahora en breve una nueva versión que va a incorporar incluso un microprocesador mucho más potente y con muchas más funcionalidades. Luego por otro lado tenemos a Cubo que es otro proyecto muy interesante vamos a ver si en este caso me funciona el vídeo vaya bueno nos traía un vídeo en el cual es el formato de bueno nos traía un vídeo en el cual Cubo es capaz de reconocerse a sí mismo y poniéndole un espejo sería capaz de ver que el cubo que hay delante de él es es el mismo que existe un espejo delante de él y sin embargo cuando ve a otro cubo es capaz de detectar que es otra unidad distinta. Lleva un sistema que permite incorporar un sensor de Kinect para poder reconocer el entorno de tal manera que podría incluso navegar de forma completamente autónoma por un lugar que ya conozca tiene sistemas de reconocimiento de objetos reconocimiento facial y detección de obstáculos paredes y demás el sistema de reconocimiento de objetos además es bastante interesante porque es posible configurarlo para que compartan el reconocimiento de objetos y lo que aprenda un cubo en Japón lo sepa un cubo en España todo está centralizado en un servidor y son capaces de compartir esa información de tal manera que el aprendizaje sea comunitario hay cantidad de cosas que se pueden hacer no sé si podemos ejecutar la demo que traíamos vale esperamos un poquito bueno cosas que podéis encontrar poniendo cubo en youtube encontráis cantidad de vídeos lástima que nos ha fallado el vídeo aquí pero cosas por ejemplo como controlar un reproductor de audio podemos tener cargada música dentro de cubo y que lo podemos controlar el reproductor de audio por gestos según como pongamos la mano podemos ir pasando las canciones bueno pues hay un control por gestos que nos permitiría ejecutar distintas en este caso canciones ahí veis algo está diciendo bueno decir que nosotros llevamos muy poquito tiempo trabajando con cubo es un robot que es relativamente complejo está reconociendo lo que yo digo probablemente bueno la demo lo que hace es nos está diciendo la hora bueno ahí está buscando caras probablemente vamos a ver si me encuentra para el reconocimiento lógicamente la luz es algo bastante crítico y aquí bueno pues como veis no es capaz de encontrarme bueno el miedo escénico de los robots pero bueno habéis visto que tiene una expresividad bastante interesante y una movilidad muy interesante y podéis encontrar mucha información en internet decir que lleva dentro un procesador que se puede comprar con distintos procesadores pero en realidad lo que lleva es un ordenador dentro un mini y es todo open source tanto el hardware como el software está completamente abierto y bueno ya doy paso a Pablo y ya vamos a bueno ya nos vamos acercando al final os comentaba de proyectos que tenemos aquí que la verdad es que es una pasada tenerlos más en la situación en la que estamos que hay empresas que con ilusión y pues apuesten en este caso por cualquiera de estos dos proyectos hay soy un proyecto muy muy económico con el cual bueno pues poder en este caso experimentar reconocimiento de voz imagen en fin programación lo que se quiera y que viene con software incluido y QBO pues también me parece una pasada dentro de de lo que es todavía no es entretenimiento QBO estaría más en programación pero tiene muchísimas opciones yo lo que os ha dicho Daniel os aconsejo que miréis sobre todo en internet el reconocimiento en este caso 3D de entorno navegación en fin es una pasada no es el único proyecto que tenemos en Europa por suerte y aunque el mercado siempre ha sido ocupado por los americanos y bueno Asia en este caso japoneses coreanos en Europa hace unos años casi cuando terminó en este caso lo que es el desarrollo de AIBO empezó otro proyecto muy interesante en Francia en París y es el proyecto NOW de la casa Aldebaran bueno os hemos traído dos unidades es un proyecto que está en desarrollo lleva muchos más años de lo que inicialmente se pensaba para el público general porque sí que están siguiendo dos vías la vía de programación universidades desarrollo y la vía que también buscan del público entretenimiento con funciones que sean reales y válidas os comenté que el AIBO podía desde leer mails hasta periódico o podía alertarnos etcétera también se busca aquí no está en el mismo rango de precios ni en el mismo rango de complejidad lógicamente en AO todo lo que sea bípedo algoritmos de caminar equilibrio etcétera son muchísimo más complejos que en este caso en cuadrúpedos o bueno perros gatos lo que tengáis aquí todavía aunque se tuvo que lanzar en el año 2012 al público todavía no está lanzado estos son por decirlo así unidades de desarrollo ya son prototipos avanzados van en la cuarta versión y sería un poquito el equivalente todavía no llega tampoco estamos en el mismo rango de precio lo que sería Sony lo que hizo con Krio el robot que tenía en este caso que nunca nunca salió a la venta son robots muy avanzados llevan un procesador Intel en este caso Atom en su cabeza 4 gigas llevan almacenamiento aparte flash hasta 32 gigas lleva wifi N sensores táctiles todas casi todas las luces en este caso que veis son LEDs mejor dicho son RGB permiten cualquier color reconocimiento de habla teníamos 15 idiomas se va a subir ya 18 idiomas tiene funciones ya se están desarrollando tipo Siri como lo que vemos en Apple de tal forma que simplemente en este caso el robot el anfitrión sirva de comunicación a proyectos más interesantes o más avanzados Nao bueno pues es un proyecto real y de hecho es tan real que ha sido adoptado desde hace unos años en el RoboCup como el siguiente paso eslabón a lo que hemos visto con los iVos de competición en este caso de fútbol tan sencillas que parecen como eso pero ya sobre dos piernas que es más complicado Daniel se ha incorporado hace muy poquito también al desarrollo en este caso de estas unidades y bueno esta prácticamente ha venido hace una semana o sea que están bastante bastante recientes comentaros pues nada que que aquí las tenéis hay muy pocas unidades repartidas en este caso sobre todo en España muy poquitas pero nosotros estamos esperando pues bueno desarrollar con él la verdad es que bueno pues avanzar un poquito es muy fácil desarrollar con este robot independientemente que la inteligencia artificial todavía no nos hemos metido las herramientas de desarrollo los lenguajes todo lo que incluye dentro está abierto a cualquier plataforma sea Windows Mac Linux o sea la mentalidad funciona también tipo Apple Store o sea todo está en la nube y tú accedes a ello te lo descargas está muy bien muy bien ideado es el proyecto quizás más serio ahora mismo que hay del mundo a este rango de precios o a este en este caso entonces bueno pues vamos a ver si se soportan ¿no? vamos a ver a ver porque creo que está dormido este ¿qué ha sido? increíble me dejas aquí sin luz más de media hora y justo en el momento que empezaba a coger el sueño ¿dónde me has traído? ay no se mueve ¿qué hace tanta gente mirándome? oh ya veo me has traído para hacer una exhibición hola a todos esto es explotación me voy a desconectar de acuerdo era broma aun no me he presentado no ha arrancado bien el behavior me llamo pero lo voy a volver a arrancar porque creo que merece la pena que lo veáis bueno llevan aquí encendidos en teoría no se pueden dejar encendidos tanto tiempo con los motores en funcionamiento porque los pobrecillos los hemos tenido ahí atrás castigados vamos a esperar que arranque y lo ejecute yo sigo comentando un poquito más Nao pues bueno incluye incluye en este caso 25 motores o 25 asics tiene manos perensiles permite yo no sé si tenemos una foto donde podamos verlos vale ya por fin puede coger objetos lleva doble cámara esta versión ya viene con cámaras en alta definición bueno aquí tenéis más o menos todo lo que serían las especificaciones internas que tiene y bueno los lenguajes que puede admitir habéis visto que se puede programar en casi todo y aparte bueno pues tiene su kit en este caso de desarrollo que la verdad es que con un interface gráfico que se programa chupa o sea está muy fácil de programar este arrancado sí ya lo tenemos vale ahora enseguida arrancará y vamos a ver si quiere ejecutar el no nos hemos podido conectar con el wifi con él porque tenemos hoy aquí la verdad es que algunos problemas de wifi por la cantidad de señales de robots en fin de todo ahí está arrancado y vamos allá motor si está con ¿quién ha sido? increíble me dejas aquí sin luz más de media hora y justo en el momento que empezaba a coger el sueño ¿dónde me has traído? ¿qué hace tanta gente mirándome? oh ya veo me has traído para hacer una exhibición hola a todos esto es explotación me voy a desconectar ¿por qué no funciones? vale pues hoy no quiere trabajar de acuerdo era broma aún no me he presentado supongo me llamo Pepe uff qué pereza uff qué pereza vamos a ver por dónde empieza así estoy de acuerdo no mola mucho a ver qué se me ocurre el otro que no quiere trabajar ¿no? nos ha impresionado un bailecito para romper el hielo os apetece sí sí estáis viendo el equilibrio es una parte bastante compleja de Naos y la ejecuta perfectamente no siempre pero la verdad es que para el peso que tiene es una pasada gracias no siempre no siempre no siempre Un abrazo más tarde. Ya veo, no os ha gustado, se hace cosas más útiles. Bueno, también es capaz de aprovechar lo que... Bueno, pues aquí tenéis un pequeño script simplemente de ejecución. Ya viene con el castellano como idioma también, entre los incluidos. Ya estoy viejo para esto. No sé, yo creo que algo se me ha oxidado. Ya está, me quedo y voy a descansar. O a comer algo. Bueno, se ha caído el pobrecillo, entonces está... Pues bueno, como veis está bastante avanzado y desarrollado. Algoritmos de equilibrio, reconocimiento, en fin. La verdad es que es una... Me he borrado. Sí, bueno. Yo creo que deberíamos... ¿Cómo lo tienes? Vamos a... ¿El tracking? No, ese viene después de... ¿El trail? Sí, yo creo que sí. Para que veáis un poquito más avanzado. A ver si conseguimos en este caso que los dos nos ejecuten algo más divertido. Los dos a la vez, porque este estaba aquí y bueno, pues habrá que... Los dos son cabeza V4, este es cuerpo V3.3 y este ya es cuerpo V4. Nada era un amigo. Bueno, ¿vamos allá? ¿Nos marcamos un baile? Sí, sí. Vale. ¿Alguien ha visto a mi amigo por aquí? ¿Seguro? ¡Aplausos! 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 o tal, pero estamos esperando ansiosos que llegue al público general lo que sería tanto la tecnología como por supuesto el robot entonces Daniel ¿cómo lo ves? ¿quieres añadir algo más sobre los ¿no? bueno, os iba a enseñar perdonad, os iba a enseñar una demostración o sea si quieres, si no la ejecutamos luego en el tuyo, no me puedo conectar a internet para pedirle que ejecute un tracking pero la idea era que veráis también como hace la kinemática inversa él es capaz ¿lo puedes ejecutar? vale, él es capaz de directamente vamos a ver si este quiere que yo no sé si querrá nada, este va a lo suyo es capaz de hacer equilibrio con todo su cuerpo en este caso ¿podéis bajar los focos? ok, este es un seguimiento y entonces lo que va a hacer lo que va a hacer Nao en este caso es que sigue con todo su cuerpo es capaz de seguir lo que sería la la pelota sí, bueno sigue a cualquier objeto rojo con lo cual mejor quitarlo que tenemos que aquí una línea en este caso una línea roja entonces Nao como veis va adoptando en este caso todo el equilibrio en este caso de su cuerpo y es capaz de bueno de reaccionar ante cualquier objeto e incluso pues buscar el punto de equilibrio esto bueno pues que parece sencillo y tal la verdad es que es una auténtica pasada en el caso de de los Naos ello nos permite que se está desarrollando ahora mismo pues el poder trabajar bueno pues subir escaleras o cualquier gracias a la vista en este caso estereoscópica cosas un poquito más avanzadas entonces bueno pues era una simple demostración por supuesto él puede seguir la pelota o puede esperamos en principio todo esto todavía está en desarrollo y este sigue aquí a lo suyo hay una forma de vida también hablando de modo autonomía en la cual como estáis viendo ahora mismo Nao a su bola pues va ejecutando como se sienta y como en ese momento pues bueno se siente si está feliz no en fin ¡ay! bueno han visto acabáis de ver otra de las funciones de Nao Nao sí si os habéis fijado cuando se va a caer por si pierde el equilibrio una de las funciones que tiene es protegerse a sí mismo y en este caso lo que es el Nao si lo habéis visto lo primero que ha hecho ha sido directamente poner los brazos para protegerse bueno pues eso es otra de las funciones que también se han incorporado hace poco bueno pues vamos a ver a ver si lo quiere arrancar bueno vamos a dejarla aquí ahí está él automáticamente si ve que se va a caer porque pierde el equilibrio se protege se desconecta todo eso se puede quitar pero bueno en este caso preferimos que no vale son unidades que bueno no son no son muy caras pero hay que cuidarlas un poquito bueno pues en principio mientras mientras está arrancando el modelo si te parece Daniel pues pasamos si tenéis alguna duda o pregunta entre todo lo que serían la cantidad de robots que hemos traído aquí tanto a Daniel como a mí y yo encantado de contestaros ¿alguna pregunta hay por aquí? buenas a ver en los primeros no se consiguió nunca abrir el código perdona es que te escuchamos muy bajo nunca se consiguió abrir el código ¿en cuál? ¿en los AIBO? sí a medias es una a ver ellos sacaron el OpenR sacaron una versión que era su como he dicho Aperios era su sistema operativo y OpenR era en este caso el entorno donde se movían sacaron uno que era precisamente Open de abierto y OpenR SDK era semi abierto nunca nunca se puede profundizar tanto como por ejemplo la programación que llevan estos ciertas empresas WeBots o la propia Sony en este caso y luego sobre todo terceros desarrollaron software para ellos de forma sinceramente o sea cogieron ingeniería inversa para poder llegar a ellos a los cuales Sony Sony era se negaba a ello al final los usuarios éramos tantos que lo que hicieron directamente es ingeniería inversa y empezaron a programar se ganaron las denuncias demandas etc y después precisamente de eso Sony abrió un poquito más el código sin llegar a ser código abierto pero por lo menos código de desarrollo sí que dio pero a base de que los usuarios lo forzamos si no jamás vale y ya sobre creo que era el 7 de Sony ¿Cuál? los últimos de Sony el 7 la serie 7 sí el que hacía blog y esas cosas ¿cómo funcionaba? lo del blog ¿cómo funcionaba? sí es decir lo del estado de ánimo y eso como te he dicho bueno primero que la programación es cerrada él se basa simplemente lo que hemos visto antes que tiene casi 20.000 caminos digamos donde hay un montón de estímulos que son desde el tiempo que ha pasado el modo de vida las horas que lleva encendido hasta el color de la habitación cómo le trates que lo que hace es que va cogiendo diferentes caminos en este caso hasta 20.000 diferentes caminos para llegar en este caso a presentar unas emociones y a presentar una forma de vida curiosamente es un dato que yo no he dado todos los iVos nacieron como forma de vida menos la serie RS7 la RS7 en evolución de vida tiene cero lo hicieron totalmente adulto con todo el software y solo gracias a los usuarios podemos hacer que venga como un nuevo nacimiento y una vida completa pero como tal Sony no lo desarrolló ¿los conocíais? veo mucha gente pero tampoco os he preguntado si conocíais toda ¿conocíais alguno de estos robots o de esta historia o de que llevamos casi 15 o 16 17 años con robótica avanzada de entretenimiento o es la primera vez que habéis visto en este caso pues en este caso unos robots de casi más de 13 años de antigüedad haciendo esto? bueno pues nada ya los conocéis dime buenas yo me preguntaba yo me preguntaba ¿habéis dicho que es uno de los proyectos el último que habéis presentado en Nao Nao es uno de los proyectos más importantes en el rango de precios que lleváis a nivel mundial habéis dicho sí quizás el más importante vale ¿qué rango de precios es ese? bueno como os he dicho todavía la unidad no está a la venta y de hecho se está retrasando porque tienen un proyecto paralelo del cual no se puede no se puede hablar digamos que es un proyecto más grande y todo esto se está se está retrasando un poquito de cara al público actualmente como unidad o precio orientativo están hablando entre los 12 a 15 mil euros la unidad pero ellos el objetivo que tienen es unos 3 mil euros la unidad de hecho cuando se empezó a desarrollar y cuando cubran todos los costes de IMAXD más moldes desarrollo de ingeniería como todo en la vida empezará a abaratarse lo importante es que la tecnología que están desarrollando aquí también la están implementando en proyectos paralelos o quizás de terceros y eso es lo importante es lo que ayuda a abaratar luego el hardware porque el software una vez que esté desarrollado ya vale para cualquiera la evolución de la robótica el que veáis caminar o el equilibrio que os he puesto ahora han llevado casi 20 años en otros proyectos el poder desarrollar un algoritmo más o menos estable es un camino tal pero una vez que se llega ahí de repente se empieza a implementar robots desde económicos hasta robots de desarrollo carísimos gracias nada recordar que también se pueden hacer preguntas a través de Twitter para la gente que nos está siguiendo por internet bueno también otro comentario tuvimos la suerte de contar aquí uno de los que están en el equipo de desarrollo del NAO estuvo aquí participando hace unos años en las competiciones de velocistas y de laberinto un francés que vino a participar a las competiciones nos estuvo hablando de él antes de que antes de que naciera ¿alguna pregunta? una cosa el robot estos dos robots que bailaban juntos que hacían la coreografía ¿se veían esto? los pequeñajos ¿daba la sensación que se sincronizaban entre ellos también a nivel de posición o era casualidad? es posible es posible sincronizar hasta X unidades siempre que nos lo permita el por supuesto ya wifi o sea que se puede acceder a través de la red y si permiten cualquier unidad desde NAO AIBOS si bien ahora no estaban sincronizados porque hay diferencia entre modelos la mecánica es diferente entonces lógicamente se tendrían que adaptar pero si permite meter puntos en este caso de sincronismo en cualquiera de ellos en este caso o sea que es bastante interesante ¿alguna pregunta? bueno pues muchísimas gracias vamos a dejar que se despeda ya entonces ya la pareja si quieren ya se cuesta el día vale vamos a ver si quieren este saca ya bueno que os haya gustado ya tenemos ya tenemos que ir ya tenemos que ir terminando que es muy tarde vale bueno pues en principio no nada este ya está sí este está calentito ya el pobrecillo lleva lleva aquí bueno en principio en principio nada recordaros se está despidiendo simplemente que recordaros que bueno la intención es en juguetrónica del cual Daniel está allí vamos a intentar hacer el esfuerzo de tener toda esta exposición incluso a nivel de demos a nivel de talleres a nivel preguntas respuestas y unificar algo que yo todavía no he encontrado en España y es un punto donde nos podamos sea por afición sea profesionales o simplemente por diversión donde podamos en este caso desde NAO hasta cualquier unidad más sencilla y tenerlo unificado incluyendo pues unidades también vintage por decirlo de alguna forma y eso pues esperamos que el mes que viene tengáis ese punto también para poder reunirnos allí y charlar sobre todo por lo menos a mí esto que me apasiona bastante y tiene muchísimo futuro muchas gracias muchas gracias